Buenas, hoy vamos a abrir Evergreen. ¿Y qué tenemos aquí? Evergreen es un juego de 1 a 4 jugadores, 8 años en adelante, de 45 a 60 minutitos, de Asmo D. Y en este juego, atención, me encanta, porque vamos a tener que crear un ecosistema para que sea el más fértil de todos. O sea, es decir, tema maravilloso. Además, ahora veréis qué bonito que es. Venga, abrimos. Reglamento. Vamos a poner esto así y ponemos el reglamento. A ver, se ve. Sí. Pero se refleja. Así mejor. Resumen del juego. Objetivo, hacer tu planeta tan frondoso como te resulte posible. Me ha recordado Phoebe. Frondoso. Estaba buscando frondoso. Venga, contenido. Preparación. Preparación del aro común. Desarrollo del juego. La ronda del juego. Qué preciosidad, por favor. Limpiar, lo veréis. Acciones y poderes. Árboles infinitos. Grietas. Activar tu poder. Fin de ronda. Fin de la estación. Cómo contar los puntos por acumulación de luz. Fin de partida. Y modalidad en solitario. Venga, ¿y qué tenemos? Vamos a ver. Bueno, pues primero, publicidad. Del Railroad. Del Vendetta. Dragon Castle. Oh, me gusta mucho Dragon Castle. Unicorn Fever. Proton Expresion. Vale, y son los juegos de la editorial madre que es Horrible Games, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. Horrible Guild. 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 Mejor dicho. Efectivamente. Vale, siguiente. Venga. Tableros individuales de jugadores. Uno por cada jugador. Retroquelados. Tanto aquí, como aquí, como aquí. Por favor. Qué maravilla. Vamos a ver. ¿Son iguales? A ver, así. Sí, ¿no? Sí. Sí. Creo que sí. Pero bueno, cuando lo veo con calma digo, ah, pues no. Pero sí, parece que sí. Este lo que pasa es que está torcido. Efectivamente, sigue siendo igual. Y el último. Muy bien. Oh, más cositas. Componentes. Maderita y cartas. Vamos a verlo con detalle. Y tenemos, primero, árboles. 55 pequeños y 60 grandes. Son súper monos. Qué chulo. Va a quedar esto en el tablero, por favor. 45 brotes. 20 arbustos. 20 lagos. 36 contadores cilíndricos. 4 marcadores de sol. Y la ficha de jugador inicial. Qué súper preciosa. Ah, y además tres repuestos que no pienso abrir, claro. Y por último tenemos las cartas que son verdes, tamaño estándar. Que por detrás son dadas iguales y por delante son todo biomas. Aquí tenemos el bioma de nieve. En serio, qué preciosidad. El bioma de pantano. Van cambiando aquí y aquí. El bioma de trigo. Bioma de piedra. Bioma de pradera. Y bioma de flores. Ah, no, espera que hay otro. ¿Este cuál es? El bioma salvaje. Y nada más. Esto es lo que trae este precioso evergreen. Ya veremos a ver qué tal. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. 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 Adiós.